Estamos preparándonos, es muy importante seguir las recomendaciones de los técnicos, de los médicos, de los especialistas, de los científicos. Y son de lo mejor el equipo que está llevando a cabo la estrategia médica. Ayer se habló de eso, dos premios nacionales de ciencia, y especialistas de primer orden, investigadores eméritos. Entonces, vamos a seguir cuidándonos.